Toda la magia de la última aventura del isne, Aladín, ¡hey! ¡a divertirse! Es la bella princesa Jazmín, con Aladín y el genio. Conviérteme en príncipe para casarme con Jazmín, tu deseo a la orden. El genio la vistió como él lo deseó, otro príncipe no. Pero Jazmín, Aladín, eres tú. Vamos a vestirla con su traje de princesa. Es el mejor amigo que puedes tener. Aladín y Jazmín tienen dos vestuarios. ¡Haztel! Jazmín, joya mágica. ¡Su joya tiene un secreto, princesa! ¡Juan es! Con agua su color cambiará. ¡Se vuelve roja! Jazmín, joya mágica. Es ilícate. Hará brillar tu diversión bajo el sol. Jazmín, Aladín, joya mágica. Sus joyas cambian de color con agua tibia.